Argentina Argentina ¿Dónde? ¿Cuántas horas de avión? ¿Cómo quedóse de Europa? ¡Ay no! Me muero ¿Pero qué idioma hablan? ¿Argentino? ¿Frances? ¿Y cuándo te salió el pasaje? ¿Fuiste a ver algún partido? ¿Te gusta Natalia Oreira, no? Messi Maradona ¿Te gusta bala tango? ¿Tipo salsa? Algo así ¿Tomaste mucho vino? ¿Y cómo están con el virus Zika? ¡Ay qué lindo! Fuiste al mar ¿No? ¿Te gustan como países tropicales? ¿Y por qué no abracias de nada? ¿Cómo que no hace siempre calor ahí? ¿Qué haces en tu vida? O sea, ¿solo viajas por el mundo? Boludo Boludo, eran 5 escalas para que el viaje sea más barato ¿Eh? Ah, te tendré que pedir traerme un café ¿Y tu padre qué dicen? ¿Y tu padre qué dijeron? ¿Y para qué fuiste? Comiste muchas frutas exácticas ¿Cómo sobreviste ahí sin comer carne? Ah, y tienes novio ahí Y... Ah, bueno ¿Por qué más podría ser ahí? ¿Qué hay para ver ahí? Solo Pampa ¿Cómo viven ahí? Pues... Como en todo el mundo ¿Te gustan las latinas, sí? ¿Fuiste también a Brasil? Bueno, porque... Queda ahí cerquita, ¿no? ¿No? ¿Qué haces tanto tiempo ahí? ¿Y por qué volviste ahí tantas veces? ¿Qué se puede hacer tanto tiempo ahí? ¿Pero me podías ir a algún lugar más cerca? Ay, me encantaría ir a Brasil ¿Y comen escarabajos ahí? No, comen pizza Sí, pero... ¿Algo exótico? Mmm... ¿Alfajor? Eh... ¿Tipo las fajitas? Don't cry for me, Argentina